Música MDNA Tour es el nombre de la gira que arranca hoy en Barcelona y solo en Barcelona porque esta es la ciudad elegida por la diva de Detroit para presentar su último trabajo. Miércoles 20 y jueves 21 de junio aquí en la ciudad Condal y vamos a someter a sus acérrimos fans a un curioso cuestionario. ¿Qué tiene Madonna que no tenga la idea? Es que esa pregunta me sobra, de verdad te lo digo. Ahí de hecho que voy al concierto 6 de octubre de Gaga y aquí estoy viendo a Madonna. No tiene nada sin compatibilidad. Años. Pues mucha experiencia, por no decir años. Todo lo que les falta a la iglesia. Tres años en el candelero es lo que las dos veces llegan. Cuando llegue a eso, pues hablamos. Todo lo que les gustaría a ella tener. Experiencia. Tablas. Clase. Inteligencia. Más dinero. Sí, más su juego. Hijos. Fans para toda la vida. Fans. Pues la experiencia. Sí, sí, sí. Y que es mucho más innovadora, yo creo. ¿Cuánto vale? Pero te está como repitiendo otras cosas que ya se han hecho. Sí, o sea que no es tan innovadora. Hoy en día ya no canta tanto. ¿Cuál es la canción que más te gusta de la diva de Detroit? ¿Y cuál es la que menos? Mira, diría que cabao. Yo he hecho la primera canción, así que me gustó bastante Madonna. Y la que menos me gusta, Jimmy Jimmy. ¿Favorita? Sí. Pero una de las más más favoritas, la de Blue. Papa Don Priest también, de esa época, Bo. El disco de Erótica. El disco de Erótica me gusta mucho. Stamberg. Sí, buen star. Yo también. Yo, super star. A mí la del disco de Like a Prayer todas. Like a Prayer también. A mí la última. Es la que menos me gusta. ¿La canción? Bueno, la canción sí, el disco. A mí me gusta mucho Holly y Five Mines. Es que me gusta. Just Five Mines. Erótica. Pues mira, yo de pequeña la fui muy feliz con Into The Groove. Muy retro. Cherries. Hay unas cuantas. A mí sí sí me gusta, es muy guay. Hay unas cuantas, pero vamos. Da igual, le perdonamos, es ella. Pues Isaac, la que más me gusta del disco de Confesión. Y la que menos, del último disco hay un par muy feo, así del Hard Candy también hay un par. Vogue, la que más me gusta. Vogue. Vogue. Hombre, un buen vogue, siempre se está bien. Yo estoy entre Vogue y Express Yourself. Like a Virgin. A mí, a mí es Songgirl. No, no, la voz es diferente. No, la español es Songgirl. Sí, es la que más. La que prelle. Y ya también. A mí de las antiguas. Las de ahora no me gustan tanto. Y la que menos, de los cientos de looks que ha tenido a la hora de su carrera musical, ¿cuál es el que más te gusta de Madonna y el que menos te gusta de Madonna? La que más de Gil Lysho. Sí, la época de Gil Lysho. La que menos, quizás la de Sarker. El plan de Ambition Tour, el que más lo pesaba. Y, no sé, el que menos, pues cuando iba de Evita, en plan Pureta. De los 80, sobre todo, cuando salía consultadores de pico y tal, que era lo más... Porque era más rompedor, pero yo creo que todos. De hecho, todos están mirando. Sí, siempre el que menos, yo creo que en el anterior de los todos. Y por correo, ¿cuál? Más oso, ¿no? Aquí está. No, creo que un bruceo. No, y como hoy en día hay más cantantes que son más innovadores, entonces no era tan rompedor. En la época de Real Light, yo creo que fue a nivel hípico muy chulo. Muy chulo. Y la parte de Xenca, Xenca, Xenca y Xenca y Xenca y Xenca y Xenca y Xenca y Xenca. ¿Qué opinas de Madona como este? ¿Qué haces el papel de Yenica? ¿Qué haces el papel de Yenica? La película, la película es correcta. Claro, hace de ella realmente, creo. ¿Es el papel de Yenica? ¿Es el papel de Yenica? ¿Es el papel de Yenica? Mejor cantante, mejor cantante. ¿Qué es mala? Sí, mejor que se dedique a cantar y ahora. Sí, la película es jure. En la parte de otro zapato. Bueno, teniendo en cuenta que mis películas de cabecera son Glitter y Crossroads, ¿vale? Creo que es una actriz con gran potencial. Que le tienen muchas manías, que no es la mejor actriz ni la mejor directora, pero que le tienen muchas manías, que le deberían dejar un poco su oportunidad. Marísima, pésima, horrible. De todos los novios, maridos, novios, amantes y demás que ha tenido Madonna, ¿a cuál te hubiera gustado tirarte? El anterior estaba muy bien, pero claro, es que ya te digo que no... Tampoco los conozco todos, físicamente como para decirte este o el otro. A todos. El Schöter, el Rechamel. A ella. A ella. Carlos Leo. Es un nubo, ese nos olvidamos, es un nubo. ¿Quién quiere casar eso? Sí, sí, sí. Gracias. Al Jesus Light. Al Gai Richi. Al Gai Richi. Al Gai Richi. Al Gai Richi. Y hoy día a una vez. A todos, a todos a la vez. A todos, todos juntos, sí exacto Mariluz. Es excelente. Oh, my God. L-U-V, Madonna Y-O-U, you wanna? I see you coming and I don't wanna know your name L-U-V, Madonna I see you coming and you're gonna have to change the game Y-O-U, you wanna? Would you like to try? Give me a reason why Give me all that you got Maybe you'll do fine As long as you don't lie to me And pretend to be what you love Don't play the stupid game Cause I'm a different kind of girl And we back up